Y huele sabor Debo resignarme a que no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz que estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosas Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y llegaron Los príncipes de la cumbia light Dale gallito Esto es suyo, mofán Con los chicos que tocan en grande Súper chicos Maravilla Show Debo resignarme a que no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz que estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosas Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que más viciosas Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él 決ae a él Ya no lloraré Quédate con él Pues ya no lloraré Quédate con él Quédate con él Quédate con él